¿Todo bien? ¿Muy bien? ¿Sí? Bueno, pues en este evento en el que habéis compartido hoy muchas sensaciones, muchas percepciones, aprendizajes también, yo quiero trasladaros mi secreto para que os mantengáis empleables durante mucho tiempo, que en el fondo es durante toda nuestra vida, porque cuando somos capaces de modificar nuestra mentalidad y abrirnos a la curiosidad, alcanzamos cosas tan interesantes en la vida, tan ricas, tan plenas, que nuestra forma de vivir cambia absolutamente. Yo siempre digo que una mentalidad curiosa te permite estar en el mundo, de otra manera. Ahí están mis datos, efectivamente si queréis más podéis entrar en LinkedIn, que es mi red social fundamental, mi web, etc. Necesito saber cosas de vosotros, de vosotras, ¿no? Bueno, esto es como una exposición, ¿no? Me presento ante vosotros y quiénes sois. Por ejemplo, ¿quién cumple años hoy aquí? ¿Alguien ha decidido venirse un poquito día del mes de abril? ¿Cumples años? ¿Cumple años alguien por ahí? ¿Ayer cumplió alguien años? ¿Mañana? ¿En la próxima semana? Sí, porque iba a decir vuestros padres nueve meses atrás no hacían nada, ¿eh? Estaban ahí como... En fin. ¿Me levantas la mano, por favor? ¿Cómo te llamas? Sí. Bego. Bego. ¿Cómo empieza esta nueva vuelta del sol para ti? ¿Qué le pides? Prueba, prueba, prueba. Prueba, prueba, amiga. No le pides nada. Pues que no pide, poco recibe, o sea, mal asunto. Pídele algo. Sí, ya está nueva vuelta del sol, que me gusta a mí decir, ¿no? De cumpleaños a cumpleaños. ¿Cómo, cómo? Quierete mejor y más. Vamos a empezar. Bego. Voy contigo. Ponte de pie, que si no, ¿sabéis lo que pasa? Tenemos una luz muy puñetera y veo muy mal, así que ponte de pie. Venga, ¿quierete más? Dedicándote ratitos a conocerte mejor. Toma. Es mi regalo de cumpleaños. Bego. ¿Vale? La curiosidad nos anima a descubrirnos. Felicidades. ¿Veis? ¿Veis lo que os pasa por no romper el miedo a hablar? Porque seguro que alguien más cumpleaños. Pero se ha quedado sin regalo. Vale. Bueno, la curiosidad es muchas cosas. Entre ellas, este puente que nos permite conectar a las personas cuando no nos conocemos. Yo no os conocía. Hago una pregunta y a partir de la pregunta digo, yo somos íntimas. Pero también es una energía que nos mueve a cambiar, nos mueve a aprender, nos mueve a identificar cada vez que surge en nuestro camino un reto, una dificultad, un problema, darle la vuelta y convertirla en un desafío. Es aquello que nos permite conocer la mejor versión de nosotros mismos y querernos. Querernos mucho y querernos bien. Porque nos ayuda a conocernos. Yo tenía 6-7 años cuando a mi madre le diagnostican una peritolitis y mi hermana pequeña y yo nos fuimos a vivir a casa de mi tía. Mi infancia la pasé en un pequeño piso de alquiler, muy muy pequeño, bastante frío porque no tenía califacción, era interior y tampoco tenía luz. La mía es una familia obrera. Obrera tirando a poquito, es decir, a miles. Y la casa de mi tía era una magnífica casa de gente burguesa, cuarta, tercera, cuarta planta, no recuerdo bien, con mucha luz, mucho espacio. Y allí nos ubicamos en una habitación donde había dos caminitas. Y aquí, en fin, mi hermana y yo lo vivíamos como un auténtico parque de reacciones. Esta era yo a mis 7 años. Podíamos hacer todo lo que queríamos. Todo. Menos... Mi tía siempre nos lo decía cada vez que se iba de casa. No podéis abrir la puerta que hay al final del pasillo. ¿Qué creéis? ¿Qué hice yo? Entonces no sabía qué era la curiosidad. Ahora ya sí que no sé, esta soy yo. Y a veces incluso cuando miro la imagen de niña y me miro ahora, digo, pues hay muchas cosas en común. Tenemos la misma mirada que nos empuja a descubrir cosas. Yo no sabía en aquel momento que a eso que te empuja a hacer incluso cosas que te están prohibiendo. Pero está ahí en mi vida, siempre presente, la curiosidad. Tanto es que la mujer que soy ahora lo que hace es precisamente, aparte de toda mi vida, profesional en el periodismo, la comunicación, que poco a poco he ido ocupando cada vez menos espacio. Porque ahora la columna vertebral de mi tiempo lo dedico a ella. A estudiarla, a curiosidad, a investigarla, a divulgarla. Es la esencia de mi tesis doctoral en psicología organizacional. Vamos a realizar el primer estudio elaborado en España que demuestra que la activación del comportamiento curioso de los trabajadores alcanza bienestar emocional, excelencia profesional, es decir, un mejor desempeño y mayor conexión, mayor engagement entre los equipos. Es pionero. En Estados Unidos ha hecho cosas así, en España no. O sea, que mi vida es la curiosidad. Y contarle a las personas que tiene que activarla, porque es intrínseca, es una fortaleza humana y está en nuestro interior. Sabréis programar más o menos bien. Seréis excelentes en la programación. Llegaréis a ser tíos o ceos. Pero como no tengáis un alto comportamiento curioso, tendréis problemas en vuestro trabajo y en vuestra vida. ¿Qué me estás contando? Sí. Porque durante el tiempo lo que hago es contar todo lo bueno. Y de vez en cuando pienso, pero ¿estas personas que me escuchan cambian rotundamente? Entonces digo, hoy les voy a contar lo que les pasa si la curiosidad no está viva. Así que vengo a deciros qué os va a pasar en vuestro cerebro, en vuestro cuerpo y en vuestra conducta si no activáis algo que tenéis. No hay que ir a ningún sitio aprenderlo. Hay que tener voluntad, foco y ganas. Hace 15 años, dos investigadores norteamericanos llamados Kingsworth y Gilbert se preguntaron qué le pasaba la atención humana. ¿Qué le pasaba la atención? Porque las personas nos desvistamos. Buena parte de los que estéis aquí estáis mandando mensajes por el móvil. O pensando en otra cosa, a ver si le llamo a este y quedamos luego. O, jolín, creo que me he dejado la calificación encendida y bueno, tampoco. O la ventana está abierta si está lloviendo. Vale. Su experimento fue seleccionar a dos mil personas que recibían varias veces al día el siguiente mensaje. ¿Estás pensando en la misma cosa que estás haciendo ahora mismo? El resultado tras ese mes de trabajo fue que el 47% de las personas estamos presentes ejecutando una tarea. Esa tarea puede ser programar, escribir, mandar WhatsApp u operar. El 47% del tiempo estamos ahí y nuestra mente está en otro sitio, con el peligro que eso supone. Cuando reunieron la investigación que fue tan poderosa, la revista Science la publicó en portada con este titular. Fue en noviembre del año 2011. Una mente divadante es una mente infeliz. Porque la segunda parte de la investigación es esto. Bueno, no os he dicho, el 47% durante la semana, por lo que estamos trabajando y nos esforzamos un poquito en poner atención. El 75% el fin de semana. Cuando decís a vuestra pareja, vuestra chico, vuestra chica, oye, ¿me estás escuchando un sábado? No se escucha. No, ya lo sabéis. El 75% del tiempo está a por uvas. Y no contigo, en otro sitio. Cuando los seres humanos nos damos cuenta que nuestro cerebro, y esto es lo importante, no está en modo curiosidad. Prestar atención plena es estar en modo curiosidad. De eso hablamos los investigadores cuando mencionamos el concepto curiosidad. No mirar por la ventana, no preguntarnos qué es el vecino. No. Es tener la capacidad de poner foco con todos nuestros sentidos en aquello que estamos desempeñando. Cuando nuestro cerebro no está en modo curiosidad, ¿cómo nos sentimos? Infelices. Tristes. Incluso con culpa, porque nos damos cuenta que nuestro comportamiento, nuestra conducta no es la idónea para desempeñar nuestro trabajo o para desenvolvernos en la vida. Hay otro efecto de esto, y es realmente peligroso, pero hay que contarlo. ¿Dónde estamos cuando no estamos presentes? En una cosa llamada red neuronal por defecto. Es decir, allá donde nos vamos siempre que nuestra mente se nos escapa. Esto existe desde que la humanidad existe. De hecho, Seneca tiene una frase que a mí me encanta que dice, pobre de aquel que está en todos los sitios porque no está en ninguno. Y es normal, el cerebro tiene que desconectar. ¿Cuánto tiempo al día? El 30%. Desde el 30 al 47 hay un riesgo enorme. ¿Por qué? Porque empezamos a producir en nuestro cerebro una cosa que se llama proteína beta-amiloide, que se pega a las neuronas, provocando deterioro cognitivo y, en última instancia, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Sí, no os estoy contando que si no ponemos el cerebro en modo atención tengamos Alzheimer. No, no soy tan irresponsable, pero estamos dejando de cuidar a nuestro cerebro. Así que, primer argumento, activad el modo curiosidad, entendido como atención plena a los cinco sentidos, a lo que hacemos, porque sí cuidáis de vuestro cerebro. Para que quede la cosa un poco más pobre, como guatementista, os voy a decir qué le pasa a nuestro cerebro cuando está en modo curiosidad. Es muy bonito. Esta slide me encanta porque, mira, cada vez que llega a nuestra vida, a nuestro trabajo, a lo que estamos haciendo, algo diferente, algo que tenemos que hacer y que especialmente es nuevo, si aplicamos curiosidad, es decir, le ponemos ganas de, venga, va, esto cómo lo hago, que aprendo de ello, qué herramientas tengo en mi interior para afrontarlo o dónde puedo conseguirlas. Se activan dos circuitos que cuidan de esto que tenemos aquí, que es tan valioso. El circuito dopaminérgico y el noradrenérgico. ¿Qué hace el dopaminérgico? Dopamina. He oído hablar muchas veces de ello. Sé que la dopamina tiene un pequeño riesgo, porque cuando nos enganchamos a las redes lo hacemos porque estamos activando el circuito dopaminérgico. Pero lo que tenemos que saber es que nosotros, dirigiendo la atención, es decir, mandando sobre nuestro cerebro, también activamos la dopamina. Por tanto, yo voy a elegir cuando le doy el rico alimento a mi mente. No va a haber una red social fuera que se llama TikTok que me va a enganchar a venga paso, paso, paso. No. Yo elijo que quiero mirar. La dopamina es fantástica, cuida de nuestro cerebro. Es lo que más le gusta comer realmente. De hecho, por eso solemos decir que la curiosidad es el alimento más rico que pueden tener nuestras neuronas. Y el circuito noadrenérgico es imprescindible para reducir el estrés de nuestro cerebro. Es decir, decrete, por ejemplo, la vida a la cerebral, que es lo que nos hace sobreactuar ante la amenaza. Seguro que habéis visto personas que, yo que sé, tocan un timbre y hacen ¡uh! ¡uh! Tienen la amígdala un poquito más gordita de lo normal. Hay que bajar ese estrés. Y lo hacemos a través del circuito noadrenérgico. ¿Vale? ¿Y esto qué pasa? En la conducta que me deja a mí, bueno, lo que me deja es menor inflamación cerebral, me deja una mayor activación del hipocampo. Por lo tanto, voy a recordar todo muchísimo mejor. Esto es estupendo. Si estamos con estrés, a mil cosas no nos acordamos de lo que nos dicen. Yo siempre, cuando mi marido me va a decir cualquier cosa, le digo ¡sh! Ahora no, no lo capto. No lo capto. Me lo has decir algo y se me va a olvidar. Porque pierdo la mitad de lo que me cuentan. De hecho, os sugiero que hagáis un pequeño experimento. ¿Veis series? ¿Os mola? Sí. Netflix, HBO, vale. Coged un capítulo nuevo de una serie que os guste. Lo veis. Esperáis treinta minutos. ¿Lo veis? O sea, no cocinando, no. No, no, lo veis. Os sentáis, me trago el capítulo. Treinta minutos después, volver a ver ese capítulo. ¿Sabéis lo que os vais a encontrar? Escenas, diálogos, situaciones que no habéis visto la primera vez. Y dices, pero no, pues sí, estoy aquí sentado, me he tragado treinta minutos. ¿Y cuándo ha pasado esto? Que no lo he visto. Ha pasado mientras estabais en ese tiempo de desconexión en la red neuronal por defecto. Es brutal esto, ¿eh? Porque nos damos cuenta de todo lo que se nos escapa y no captamos. Mayor motivación. Y esto es que todos queremos hacer cosas, tener ganas. ¿Y cómo lo logramos? Gracias a la curiosidad. Y luego, emociones positivas que son una parte de nuestra dieta diaria y se nos olvida. No, de verdad, no oigáis la radio por la mañana y la tele. Estos días es una barbaridad. Incluso la reflexión que se está colando, dejando a un lado tema presidente Pedro Sánchez, etcétera, lo que se cuela es, ¿puede una sociedad estar sometida a tanta crispación? No puede. Enferma. ¿Puede un ser humano levantarse y continuar todo el día con emociones negativas y mensajes negativos? No. Es tóxico. Así que si la sociedad no lo hace por nosotros, tenemos la responsabilidad individual del autocuidado cada uno de nosotros. Bien. Cerebro, ¿lo habéis visto ya? ¿Lo hemos visto? Lo que hace la mentalidad curiosa, ¿lo habéis comprendido? Sí, más o menos. ¿Qué le pasa a vuestro cuerpo? Nada. Bueno, le pasa lo que a la señora que está ahí abajo. Que mira a la madre, la hija, la nieta y dice, si estáis iguales. Y yo estoy vieja. Sí. Si no activamos el comportamiento curioso, nosotros envejecemos. Esta es una realidad apabullante y científica. Hace ya 20 años unos neurólogos norteamericanos empezaron a pensar que sería muy interesante medir el comportamiento curioso de las personas porque ellos observaban que las personas maduras con actitud curiosa estaban estupendas. ¿Qué le pasa a esta persona que tiene 60 tacos? Habéis leído una noticia estos días de una mujer argentina que ha ganado el premio de Miss Argentina con 60 años. ¿Habéis visto su foto? Claro, yo sin que me dijeran nada, por lo tanto una amiga me ha mandado como, sabe evidentemente que investigo la curiosidad, me ha dicho, lee su currículum. Digo, ya, ya lo sé, esta tipa hace mil cosas, efectivamente, es periodista, es abogada, tiene su propia ONG. Cuando le preguntan qué le gusta viajar, conectar gente, aprender mil cosas, ya está. Alto comportamiento curioso, está demostrado. Siguieron a 2.157 personas, estos científicos, estos neurocientíficos de Estados Unidos, y les estuvieron midiendo todos los parámetros durante cinco años. ¿Cuándo pasaron cinco años? ¿Sabéis cuántos años de media viven las personas que tienen un mayor comportamiento curioso? Entre cinco y siete años más de vida. Y por supuesto, el enverjecimiento es mucho más activo. De hecho, no hay un tránsito, no hay un cambio, porque cuando se jubilan siguen haciendo cosas, están siempre aprendiendo. Hay una señora que a mí me encanta, no sé si la habéis visto en las redes sociales, os la voy a mostrar. Ay, perdón. ¿Conocéis a esta mujer? ¿Oís? ¿Ahí? Es genial. Este es un claro ejemplo de cómo funciona una mentalidad curiosa, activada, puesta en acción, buscando un reto. Se llama Joan MacDonald, tiene de parte que son 75 años. Sí, qué culo tiene, ¿verdad? Fantástico. Pues chicas, y chicos también. O sea, esto no es nada más que sentadillas. Ella era así hace siete años. Y, bueno, debiendo de darle unos análisis, de hecho lo cuenta, tiene unos análisis un poco así penosos y tal, y yo no quiero sentirme así. Entonces se puso toda la maquinaria de su mentalidad curiosa a averiguar qué puedo hacer yo para tener una vida más sana, más saludable. Esto es importante. Curiosidad hace que, para que sea óptima, para que tenga una traducción en nuestros objetivos, tenemos que dibujar un reto. Yo activo la curiosidad para alcanzar X cosa. Porque si no es dispersiva, si no es un muro entretenimiento y si no nos lleva a un lugar que no queremos estar. Porque nos conecta también con esa falta de atención. Diseño toda una tabla muy exhaustiva de alimentación, hábitos saludables y ejercicio. Y esta es ella. Yo la miro todas las mañanas. Digo, Teresa, tú puedes. Y de vez en cuando digo, uy, me estás leyendo una cosa aquí. Me siento muy contenta. Esto es lo que pasa cuando eres capaz de activar tu curiosidad, de encontrar una motivación y cuidar de ti. Cerebro, cuerpo, ¿qué le pasa a nuestra conducta? Este es el ser humano en cualquier momento de la vida y en este momento, en este instante de incertidumbre incrementada por mí, exponencial, va a sentir esto. Cualquiera de nosotros cuando nos levantamos vamos a sentir esto. En vuestra profesión y incluso los cambios son de minuto en minuto. La inteligencia artificial generativa cambia todo. Y vosotros también os podéis preguntar, y esto que yo hago ahora, mañana va a servir en esta empresa, ¿qué es lo que necesito? ¿Dónde me voy a encontrar dentro de diez años? Que digo, diez, cinco, dos años. Y ante esto, es decir, ante la incertidumbre, y lo hemos vivido en la pandemia, solo hay dos actitudes. Una, dejarnos llevar por el miedo, que es natural, el ser humano tiene miedo a lo incierto. ¿Por qué? Todo es un mecanismo cerebral y esto es neurociencia siempre. Para mí es muy importante contar que la ciencia nos apoya en todo esto, no es mera motivación la que os traslado, por si no, no estaría aquí. La ciencia nos explica que nosotros tenemos un cerebro predispuesto, diseñado a identificar las amenazas. Y por tanto, va a huir de cualquier camino nuevo que le propongamos. Claro que podemos cambiar lo que creemos. Pero aquello que creemos, aquello que hemos preconcebido, aquello que es una, no sé, un juicio, un prejuicio respecto de algo, necesita otra cosa para ser cambiada. No puedo eliminar algo de mi cerebro diciéndole no, porque él se apegará a ese no y seguirá reproduciendo ese comportamiento. Para crear nuevas autopistas o caminos cerebrales, debemos de saber qué es lo que implica ese camino y cómo voy a hablar a mi cerebro para que mi cerebro opte por ese nuevo camino. Y eso luego se va a traducir en mi conducta. Es decir, yo no quiero vivir con miedo ante lo incierto. Solo hay una solución y es aplicar ese miedo curiosidad. A los miedos hay que observarles. ¿Por qué hablan de nosotros? Mi miedo no es igual que el vuestro. Cada uno de nosotros tiene un temor que le recuerda situaciones probablemente vividas en la infancia, trasladadas desde la propia familia. Tenemos una herencia que nos trasladan nuestros propios genes. Quizás son heridas que remontan a nuestros abuelos o a nuestros padres. Así que es muy interesante esa labor de observación y de curiosidad respecto de nuestros miedos. Durante un tiempo repetía siempre la misma reacción cuando alguien no llamaba. Pensaba que había sufrido un accidente de tráfico. En mi trabajo personal descubrí que yo había sido testigo del accidente de tráfico cuando tenía poco más o menos la edad de la imagen que habéis visto ahí. Pensaba, ¿por qué siempre tengo que temer que alguien lo ha vivido? Pues hice mi pequeño trabajo interior, eliminé esa creencia de no siempre que alguien llega tarde, ha sufrido un inconveniente trágico. Pasan cosas normales como que alguien se encuentre con un amigo y que se entretenga hablando. Es un trabajo muy, muy hermoso de autoconocimiento, muy ligado a la psicología. Sí, claro, bueno, es que es mi trabajo, pues mi investigación. Me doctora en psicología, no puedo evitarlo, pero me parece que es una herramienta imprescindible. Es decir, debemos de tener un conocimiento, por lo menos un escenario básico de psicología que nos permita poder desenvolvernos en la vida. De manera que cuando esto pasa, es decir, cuando yo soy capaz de que aparece ese temor, ese miedo a que me cambien, a que llegue un nuevo tipo de recursos humanos y no sé cómo me voy a llevar con él, a ver si... Tengo una cita la semana que viene con un jefe mío y entonces digo, ¿qué va a pasar? Me va a mover este lugar. No, no pasa nada. Lo viviré con mucha expectación y con mucha curiosidad para ver qué es lo que me ofrece. Porque a lo mejor es mucho más rico que lo que yo tengo en este momento entre manos. Cuando eso sucede, cambia nuestra conducta. Y esto es importantísimo, que lo sepamos. Volviendo, un verano de tarifa más se estorbeó mi coche. Realmente no se estorbeó mi coche. Fui a... Os cuento desde el principio, pero no me quiero demorar demasiado. Llegué, vi que el depósito de gasolina estaba ya al límite y paré en una gasolinera para repostar. Y cuando intenté abrir, que se abre el depósito de gasolina con una tapa automática, se nos ha ido la partalla de ahí, compañeros. Se nos ha ido la de ahí. Cuando... Gracias y hasta de nuevo, muy amables. Cuando fui a repostar, abrí con el mando a distancia, no se levantaba la tapa. Entonces, bueno, se dan las pilas, también las pilas... Hasta que ya me di cuenta que había un pequeño problema en la tapa. Angustia. Gasolinera. Sola. Málaga. Tengo que volver a Madrid. Seguro. Domingo. Seguro. Mañana te lo mandamos. Te mandamos una grúa ahí que te recoja la grúa para mañana. Y duermes en un pueblo. Perdón, no puede ser. Tengo que estar en Madrid. Y además... Había un detalle importante. La verano, llevaba el coche lleno de pescado. Que había comprado yo allí el día anterior, encima el sábado, no el domingo, el sábado. Vale. Tuve mis cinco minutos de pánico absoluto. Pero luego me dije, esto tiene que arreglarse de alguna manera. O sea, tiene que haber algo que haga que, si se estropea algo electrónicamente, se pueda abrir manualmente. Así que, por si a curiosear, primero en el libro de instrucciones de un Volvo, no lo leáis nunca. Se ha sido gordo, nada, ¿vale? Me he metido en internet. Y entonces vi un tutorial fantástico donde explicaban que si tú llegas al motor, si el motor se estropea, si llegas a donde está el motorcito, verás que hay una palanca y manualmente la puedes levantar. Así que, con aquel tutorial, desmonté toda la tapicería trasera de mi coche. Levanté todo lo que había, llegué al motor, abrí la tapa y saltaba en la gasolinera. ¿Por qué? Porque había activado ese triángulo mágico de la curiosidad en mi conducta. Había aprendido algo nuevo, mi conducta había cambiado. Si a mí por la mañana, que solo sé meter la llave y empezar a andar, me dicen, vas a desmontar el coche y luego lo vas a montar, ¿eh? Porque ahora tú desmontas, luego vuelvo a colocar todo en su sitio, ¿no? Lo hice y al final me sentí como emocionalmente muy bien. ¿Por qué? Porque cuando la curiosidad se activa, esencialmente se disparan dos emociones básicas. La alegría de ser capaces de desenvolvernos, de resolver cosas por nosotros mismos y el orgullo de reforzar nuestra propia confianza haciendo cosas por nosotros mismos. Mirad, esto debería ser suficiente para activar el comportamiento curioso, pero esto otro nos saca de cómo nos cambia la curiosidad para ver qué es lo que está sucediendo fuera. Desde hace ocho años sigo exhaustivamente las deliberaciones del Foro Económico Mundial, donde se determinan cuáles van a ser las tendencias en el mercado laboral y, en general, en emprendimiento, empresas, trabajadores, etc. Cuando termina el Foro Económico Mundial, se publican unas conclusiones en el informe sobre el futuro del trabajo. Este es el del año 23 porque todavía no salió el del año 24 de este año y prevé las skills que van a ser más demandadas por las organizaciones del año 23 al año 27. ¿Qué indica la flecha azul? Curiosidad y aprendizaje continuo. Desde que empecé a seguir este informe, la curiosidad ha ido ascendiendo las habilidades desde el puesto número 10 al puesto número 4. Y no sé dónde estará el próximo año con la inteligencia artificial generativa, o sea, cada vez más arriba. Pero si tenemos una segunda mirada y a eso nos anima la curiosidad mucho más exhaustiva, ¿qué encontramos? ¿Qué es lo que más se necesita por parte de las empresas? Pensamiento creativo, creatividad. ¿Cómo logramos creatividad? La curiosidad es la catalizadora de la creatividad. Es decir, tenemos que activar nuestra curiosidad, de ahí la imaginación y a partir de ahí aterrizamos con propuestas creativas. Pero no solo eso. Fijaos, resiliencia, flexibilidad y agilidad son características de una mentalidad curiosa. Por ejemplo, talento, directivo, necesitamos curiosidad para dirigir equipos, orientación al cliente, motivación y autoconocimiento. Salvando, salvando miras habilidades tecnológicas, el resto de las habilidades que solicitan las empresas, se logran activando el alto comportamiento curioso. Así de sencillo. Esta que os voy a mostrar fue una de las portadas más chulas que a mí me reforzó el trabajo que estaba haciendo. La publica hace, creo que es en el año 18, perdón. El año 18. La revista de la Harvard Business School, la Harvard Business Review, hablando de casos de éxito de la curiosidad en la empresa. Yo no os podéis imaginar la de informaciones científicas, papers, con los que trabajo para preparar mi tesis doctoral. Ahora tengo que publicar para el año que viene un artículo científico yo misma en alguna de esas revistas psicológicas. Me da mucha ilusión porque nadie en España lo ha hecho, lo cual refuerza mi conducta. Siempre, siempre aparece la curiosidad. Habilidades para el CEO, por ejemplo. Este otro que os voy a mostrar es un poco inquietante porque recomienda a quien selecciona personal que haga un test de comportamiento curioso a las personas que está seleccionando. Digo que es un poco peligroso. ¿Por qué? Porque el test de curiosidad, y tengo un relato para vosotros y vosotras, es una foto fija en un momento determinado. Si activáis la curiosidad, si la ejercitáis, es como si me miran mis abdominales ahora. Oye, pues ahora están, pero si yo me tiro dos meses practicando abdominales, pues estará estupendo. Tendré una tableta, no os digo muy bien. Si vosotros practicáis curiosidad, vuestro test de curiosidad no será igual ahora que dentro de dos meses. Entonces es un poco discriminatorio utilizar ese test, pero bueno, lo recomiendan, ¿sí? La curiosidad es interesante. Es la variable moderadora entre la impulsividad y el emprendimiento. Yo lo sabía. Esto además es un estudio español. Yo sabía que era necesaria la curiosidad en el emprendimiento, pero no de qué manera. Bueno, pues ahora ya se ha demostrado que ese temperamento impulsivo que nos lleva a voy a hacer cosas, quiero emprender, quiero tener mi propio negocio, se convierte en un emprendimiento real cuando hay una alta curiosidad. Porque si no, las personas no tienen herramientas para gestionar la falta de expectativas cuando no se logran. Fantástico. Bueno, ahí os voy a... A ver, por aquí. Es que si no, no veré. Esta otra, esta otra y esa otra. Por ejemplo, uno de ellos que me gusta mucho... Mirad, este también es muy peligroso, ¿eh? Utilizar la curiosidad para detectar señales de debilidad en los empleados. Ojo, 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 que esto en Recursos Humanos, cuando lo comparto, los Recursos Humanos dicen, ya, queremos el test. Yo digo, es muy injusto. Primero hay que contar a los trabajadores que pueden activarlo y así lo utilizáis. Porque si no, es muy pernicioso. La relación entre la alta eficacia creativa y la curiosidad. O aquel, por ejemplo, maravilloso. ¿Sabéis que cuando se activa la curiosidad, las tensiones en los equipos disminuyen enormemente? Ya no piensas, esta persona piensa diferente a mí. La rechazo, no existe una proactividad para tratar de entender cuál es el proceso de pensamiento de la otra persona y tratar de comprenderla e incluso captar ideas que pueden resultar muy ricas. Es decir, está comprobado, bueno, hay estudios muchísimos que nos quiero contar. Vale. ¿Somos todos ese gato con ganas de hacer cosas? No, hay muchos gatos así. Hay muchos gatos que están a verlas venir y como que, mira, déjame un poquito en paz, que la vida es... A ver si se nos escucha. Voy a acercar un poquito más. ¿Me subís o lío, por favor? A ver, ahora. La vida, cuantas menos complicaciones tengas, mejor. Vimos aquí un piso que cuadraba el precio, hay metro y... y para antes, qué maldad. Si es todo lo mismo. Con Patry llevo ocho años. Al final las relaciones es encontrar a alguien que te cuadre y, claro, nos aguantamos, ¿no? Sí. Desde eso va. En verano, pues, iremos a Santa Pola porque ya nos lo conocemos. Siempre lo dejamos alquilado de un año para otro. Tiene playa, tiene paseo. ¿Ahora qué queremos más? No, ayer no hicimos gran cosa. Vimos una peli que estaban poniendo en la tele. Y, bueno... Yo me doy. Sí. Y hoy a ver qué ponen porque es que no ponen nada últimamente. O sea, hasta la tele es patada. El curro, pues es un curro, como todos. Poco hasta el coño ya. ¿Qué pienso? ¿Y si me cambio? Pues igual es peor. A mí los experimentos no me van. Yo estoy muy bien así. Entendéis ahora por qué... He decidido contar lo que pasa si no activamos nuestro comportamiento curioso. Porque yo conozco a muchos así, ¿eh? Y muchas. Yo lo he sido, probablemente, en algún momento de mi vida. ¿Vosotros? Cada vez que cuesta. Es que ser proactivo y salir a la vida y querer aprender y querer hacer cosas y que cada dificultad no nos bloquee y en cambio voy adelante, cuesta. Por cierto, son geniales. Porque retratan tan bien, tan bien, la esencia humana. Y a ellos, que no lo conocen, les contaría... ¿Sois padres, madres aquí? Por favor, levantadme la mano. Esto que os cuento os va a interesar muchísimo. En el año 2013, Peter Winterstein, que es un psicopedagogo alemán, decidió reunir a un grupo de 2.000 niños que tenían entre 3 y 6 años que veían mucho o casi nada la televisión. Pidió a los niños que dibujaran a otros niños. Y agrupó los dibujos entre niños que veían 3 horas o más al día la tele o niños que la veían poco, desde poco, no más de una hora. El resultado de su investigación es este dibujo. Los niños de arriba ven menos de una hora al día la tele. Los de abajo la ven más de 3 horas. No tiene comentarios. Es importante que sepamos qué estamos haciendo. Qué estamos haciendo. Cuando dejamos que nuestra atención la captureen personas, entidades, aplicaciones, redes sociales, que nosotros y nosotras no controlamos. Así que yo os sugiero que nos aprobamos, que probemos, que exploremos, que experimentemos, que si nos sale bien, magnífico. Que no nos sale como queremos. Siempre, siempre, siempre tendremos un saldo. ¿Qué es tener una mentalidad curiosa en el día a día? ¿Qué cosas pasan cuando la activamos? Una parte, ya la hemos visto, un refuerzo de la confianza. La certeza de que cuando nosotros somos capaces de implementar aquello que tenemos en nuestro interior para resolver algo, sea una aplicación que vosotros estéis realizando, vuestro propio emprendimiento, una reunión que es muy complicada, un cliente que queréis captar, cuando activáis esa curiosidad de qué necesito, cómo es la otra persona, cómo puedo hacer lo que tengo yo, tengo mayor confianza. Por supuesto, me abro al cambio. Yo ya no tengo miedo a circunstancias nuevas o diferentes. Son siempre una oportunidad. Yo ya lo digo de esta manera. Cada opción nueva es una posibilidad de conseguir algo diferente para mí. Soy mucho más creativa, somos mucho más creativos, sin la menor duda. Nos comprometemos en los equipos, generamos equipos mucho más cohesionados, con un compromiso de ineximen a la propia marca y con nosotros mismos. Y luego surge algo que para mí es muy mágico y muy necesario en este momento. Pergeñamos nuestro propio criterio. No nos dejamos llevar por lo que opinen unos, opinen otros, sino que nosotros somos capaces de tener nuestras propias ideas porque hemos buscado información suficiente como para poder construir eso que queremos. Mira, este tipo de liderazgo, que es la mentalidad curiosa, la podemos encontrar en cualquier rincón. Yo os he querido traer. Quiero decir que no se necesita estar en pisar moqueta, ser feo de una compañía, cío de una compañía, no. En un viaje al terreno que hice, sino embajadora de UNICEF, me encontré con una historia bellísima de mujeres poderosas que activaron su mentalidad curiosa para resolver un gran problema que tenían frente a ellas. Tenían frente a ellas. Estas mujeres veían como sus hijos morían inevitablemente por enfermedades ligadas a la falta de higiene en sus poblados. Defecaban en los alrededores de las chozas. Las letritus se iban colándose a través del suelo y se alimentaban en la propia agua que tomaban los niños y los niños morían. Así que necesitaban una solución que, por supuesto, ni los maridos de la tribu sabían darles ni tampoco las autoridades de la zona. Así que se unieron y empezaron a pensar, nosotras, que no somos nada, ¿qué podemos hacer? Y entre todas ellas decidieron que tenían que buscar unas tierras un poco más alejadas de donde se encontraban y poder cultivar ellas mismas sus propios cereales para alimentar a sus niños. Habían aprendido de UNICEF que cuando se unían una serie de cereales juntos se creaba una especie de pasta multivitaminada que permitía que los niños se sentiran mejor, se recuperaran su salud. Y así empezaron ellas a cultivar. Al principio pidieron que les dejaran las tierras. Como cultivaban un poquito más de lo que necesitaban los niños, tenían excedente. Así que fueron al mercado y ganaron un poquito de dinero. Y entonces tuvieron ya más tierras para la siguiente cosecha. Y empezaron a organizarse con mucha habilidad. Tú vas a ser la tesorera. Tú vas a ser la presidenta. Perdóname, se me ha ido la pantalla, chicos. Tú vas a ser la tía. La tía compró un peso e iba pesando por todas las aldeas a los niños y anotando cómo iban subiendo de peso. Aquel movimiento, que había surgido de forma espontánea, llegó a oídos del alcalde. Y el alcalde dijo, quiero conocer a estas mujeres que con qué imaginación han resuelto los dilemas que tenían. Se reunió con ellas y les dijo, ¿qué queréis? Y ellas dijeron, una escuela para nuestros niños. Y el alcalde dijo, vale mucho dinero. Y ellas se enfadaron. Pues les vamos a decir al resto de las mujeres que usted no nos quiere dar la escuela. Y dijo, no, no, tenéis la escuela. Y llegó al presidente de Senegal y se reunieron con el presidente de Senegal. El nombre de estas mujeres es muy simple. Se llaman comités de madres. Y han revolucionado la manera en la que hacen las cosas las mujeres en Senegal. Solo por activar una mentalidad curiosa enfocada a resolver un problema y convertirlo en un desafío. ¿Qué aprendí de ellas? No hay preguntas tontas. Ninguna. Todas tienen sentido. Aquella pregunta de que hacemos nosotras, que no somos nadie, tenía sentido. Luego, no importa tanto de cómo lo vamos a hacer. Muchas veces nos obcecamos en, ¿y cómo lo hago? Yo no sé. ¿Y dónde voy? No. ¿Para qué? La gran pregunta es, ¿para qué lo quieres hacer? Porque cuando ese para qué llega al final de los para qué, es para alimentar a mis hijos. ¿Y para qué alimentas a mis hijos? Para que no mueran. En ese justo momento, tú tienes una fuerza brutal que te sale de la tripa y del corazón. Y no te para nadie. ¿Para qué quieres emprender? ¿Para qué quieres cambiar de negocio? ¿Para qué quieres crear una aplicación que sea formidable e impacte en las vidas de las personas? ¿Busca el último para qué? Solas damos pasitos chiquititos. La curiosidad permite, recordarlo, conectar a las personas, por tanto, a colaborar, co-crear, cooperar. Todo eso es de enorme riqueza para las otras. La curiosidad abre todas las puertas cerradas que nos encontremos. Y nos dice también cómo podemos conectar con las personas que tenemos que conectar. Así que sigámonos, sigamos activándola. Y luego, siempre los cambios son una oportunidad. Para ellas, todo lo que les sacó de su zona de confort era bueno, porque les permitió crear un movimiento que es ejemplar en toda África subsahariana. Ellas, desde ese lugar, o ella, desde el suyo, se han convertido en... Son mujeres, ¿cierto? Bueno, me gusta hablar de mujeres, que cambian el estado de las cosas. Se han convertido en referentes para los demás. Su nombre es Mary Jameson y es la primera mujer negra que ha salido al espacio. La primera mujer astronauta. Y cuando le preguntan dónde está tu éxito, viniendo de una familia muy humilde y sin tener recursos, ya dice esto que le sale. Su madre, profesora, su padre, carpintero. Nunca nadie frenó mi curiosidad. Siempre se planteó a dónde puedo llegar, qué quiero hacer para llegar a donde ha llegado. Y nadie le dijo, no lo hagas, puedes hacerlo. ¿Sabéis cuál es el saldo de todo esto? Aprender. Aprender y aprender. La curiosidad nos deja, al final, el pozo más bonito que es el del aprendizaje. No importa la edad que tengas. Aquí os traigo un ejemplo que voy a pasar por encima, que es Juan Peral, uno de los grandes empresarios españoles que emprende un proyecto nuevo cada año. Por tanto, yo os diría, con esa energía, entendiendo que es una actitud de cambio de vuestra propia voluntad, ¿cuál va a ser el siguiente desafío? ¿Qué cosa nueva vais a hacer? ¿Cuándo salgáis de aquí? Porque esa actitud de una mentalidad rígida, convencional a una flexible en apertura curiosa, se activa en nuestro comportamiento con pequeños gestos. Así que pensad qué pequeño gesto vais a hacer cuando salgáis de aquí. El éxito consiste en acciones que refuercen nuestro deseo de conseguirlo. Créeme. Por si alguien quiere saber algo más sobre el libro que el regalado de Doña, este es el libro y tenía un regalo para vosotros y vosotras. Y es este. ¿Queréis saber cuál es vuestro grado de curiosidad? ¿Queréis saber cuál de las cinco dimensiones de la curiosidad es la que está viva en vuestro comportamiento? Pues, ahí lo tenéis. Conseguir un número, una cifra, un detalle, es el primer paso para identificar dónde tenéis que activaros y dónde podéis crecer. Gracias por escucharme, gracias a este evento, a Coned por invitarme y gracias a Kirkin también por esta oportunidad de compartir mi gran pasión que es la curiosidad. ¡Gracias! ¡Qué curiosa!